Tienes que hablar un poquito alto porque como hay un sonido... Yo quiero saber, ¿tú cómo acabas en este mundo de las bibliotecas? ¿Cómo entras en este mundo de las bibliotecas? Un momento. Podría representarme a muchos momentos, pero cuando teníamos 7, 8 años, tuvimos una biblioteca de clase, traiendo libros de todo el mundo, de todas las casas, y desmontando una mesa, con las maderas de la mesa, montando una estantería. Pero cuando realmente me introducí fue cuando era becario de bibliotecas en la Universidad de Barcelona, y ahí empecé a trabajar en bibliotecas públicas, y luego hice la carrera y ya... O sea, que estaba claro que te ibas a dedicar al tema de las bibliotecas. O trabajar en IKEA porque hacía una estantería para libros, o bibliotecario porque era el bibliotecario de la clase. Muchas gracias.